ensaladilla rusa completa completada podemos hervir zanahoria que la lavamos y la troceamos a cuadraditos primero zanahoria luego al rato patata luego al ratito enseguida verduras en este caso congeladas judías verdes alcachofas y guisantes cuando finalice se enfría echamos mayonesa y ponemos por encima pimientos asados aceitunas atún y espárragos tres minutos las zanahorias echamos la patata y después echamos un poquito de sal y luego en un rato en otros dos minutos echamos la verdura congelada ya hervido con sal quitamos el agua esto puede servir hasta de un cosume lo colamos y ya lo dejamos enfriar y echamos el resto de cosas lecinta te 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 ¡Suscríbete!